Y la historia de cada uno es tan particular, por eso te decía, te voy a mencionar Pelusa, que es como más te conocen la gente. Es más, cuando van a pedir un tubo, no van a llamar, con el doctor Pelusa para diferenciarme. Antes del otro torneje que era Luis El Piri, y ahora es mi hijo, que se llama Eduardo. Cada persona tiene una historia, y esa historia nace, obviamente, desde un comienzo de nuestra vida. ¿Cómo fue tu infancia, Pelusa? Cuando yo nací, mi familia vivía en una casa antigua, donde hoy está la casa de Eduardo y de Claudio Torlaski, que se derribó una casa vieja, donde cuando yo nací vivíamos ahí, y en los años 50, con un crédito de aquel gobierno justicialista del general Perón, del banco hipotecario, obtuvieron un crédito, mi tío Cholo, que era jefe de correo, el papá de Claudio, y mi papá, para hacer dos casas en la vieja casa familiar, donde yo nací. Y nos vinimos a vivir en la casa de mis abuelos, Caudana, acá, a ver, en frente del parquecito, en la calle Saavedra, y la esquina de Nuestra Señora de Asunción. Sí. Bien, ahí vivían mis abuelos, así que vivimos varios meses ahí, mientras estaban en construcción, las dos casas las construyó don Honorio Sosa. Y en la casa, ya me moría en espejo, era un solo plano, pero compartían la medianera, y era un nacido trazado, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, y la que queda íntegra ya era la nuestra, porque Claudio la estuvo refaccionando y demoriendo, la casa vieja que estaba con bastantes defectos, por pasos de humedad y demás, la había tenido problemas y, bueno, sobrevivió muchos años. Y la casa donde vive Eduardo, la estructura fundamental de la casa es la casa paterna, que ahí fuimos a vivir en los años 50. Yo nací en el 46, así que tenía 4 o 5 años, pero me acuerdo muy bien del patio de la casa vieja, que era todo el frente, ocupaba 25 metros de frente, con un fondo largo, 50 metros de fondo, que en el patio había dos galpones, un galponcito cerrado, que todavía está en pie, lo tienen los lauches, parado, pero todavía está en pie, un galponcito chiquito, donde el abuelo guardaba las cosas con puertas, y guardaba las cosas de más valor, y había un galpón abierto, todo el frente hacia el este, digamos, todo abierto, donde tenía un banco de carpintero de madera, y había jugado toda la vida ahí en ese patio, y los fondos dan a la casa de Alberto Urquía, la casa de las chicas Monetti, que ahora viven al lado de la casa de Alberto Urquía, ¿no? Sí. Bueno, yo de niño vivía ahí, hasta, como te dije recién, a los 11 años y pico, porque yo cumplí 12 años estando ya en el liceo, ingresé en marzo del 58, 59, marzo del 59, cumplí 13 años en el liceo. Bueno, la cuestión es que ingresé ahí en el liceo, hasta esa edad viví ahí en esa casa, fui a la escuela San Martín, como todos los chicos aprendíamos varias cosas en esa época, y aprendí a escribir a máquina, a tocar el piano, de mi tía Luisa, la mamá de Piri, que era docente, o sea, no tiene otro término, era maestra. Exacto, una maestra. Era una maestra, daba clases de todo, tenía alumnos de todo, enseñaba francés, y enseñaba a bordar a máquina, enseñaba a tocar el piano y a escribir a máquina. Yo recuerdo fui a la dactilografía ahí. La dactilografía, es, escribí a máquina. Bueno, tenía una letra que la hacía, la letra gótica, con esos pluminos achatados. Yo no creo, no sé si habrá alguien más que escriba con esos pluminos de letra gótica, como la ciencia y la cabeza. Siempre tenía algún diploma, alguna cosa que escribía y se exponía. Mientras él escribía, escuchaba a quien tocaba el piano y le decía, el furano de tal que estaba ahí, éramos todos que estaban ahí, eso no corresponde. Y yo tenía dos tías maestras de música, pero era maestra mía. La tía Emma, la hermana de papá, también daba música, pero yo era alumno de la tía Luisa. Y tenía dos tías Luisa. La tía Luisa del Piri, doña Luisa, y la tía Luisa del Jorge, la mamá de Jorge y David Caudana, Luisa Rossi, vivían al lado, y los dos eran tía Luisa. Entonces había que identificarla, la tía Luisa del Piri y la tía Luisa del Jorge. Calle de tierra, y ahí, enfrente de la casa de la tía Luisa, tierra. Yo tenía un fútbol, entonces íbamos a jugar al fútbol. Y como yo era malo, no salía para nada, era arquero. Y un día salió tía Luisa y me miró en el arco, calculé lo que podría haber sido yo, 6, 7 años en el arco, me dijo Ruggilo. Ruggilo había sido un arquero creo que de independiente, algo así. La tía Luisa me guantizó por poco tiempo. ¿Te lojió, digamos? Me lojió, por supuesto. Calles todas de tierra, como decía recién, la puta de tierra. Esa fue la infancia. Y después, bueno, vinieron los años del liceo, que los atesoro como años importantísimos en temprar mi carácter. No sé si tengo un buen o un mal carácter, pero si tengo algo positivo, yo creo que lo asumo de esos 5 años que conviví en un internado masculino con un régimen militar desde los, como te decía recién, ingresé en el año 59. Tenía todavía 12 años, cumplí 13 años, está en mayo ahí en el liceo. Había terminado el primario acá en San Martín. Fui abanderado en San Martín, me acuerdo muy bien. Tenía de compañeros Memeka. ¿Y quiénes eran tus compañeros? Memeka Yacomer y Inés Gaido, que falleció hace un tiempo. La esposa de David Caudana. El Kiko Cribero, el Chamaco, el Gallego Pérez, el Chavarría, la esposa de Chavarría, la chica Carrera, Josefa. María González, la Rosita Palacios. Ahora, qué lindo esto. Y bueno, lo que busca este programa, Pelusa, es eso. Recordar estas cosas. Y qué lindo cuando uno nombra a gente que es mayormente conocido por todos. Claro, ¿quién no lo conoce? El Kiko Cribero, el Gallego Pérez, el Chamaco, ¿no? Y te acordás de alguna travesura, algo eras de hacer travesuras o no? No, yo era muy manso. Mi mamá me había domado, creo que era manso. Yo era la travesura más grande que me acuerdo haber hecho. También en la calle de Tierra, ¿no? Había una fiesta de reyes, en el de ese fútbol club, al aire libre, había un... Allá atrás donde hay una... Donde están las parritas, allá atrás había un local cerrado que tenía una gran ventana que se hacía mostrador para despachar bebidas. Estaba de un Valentín Borri encargado. Y nosotros fuimos el día siguiente al baile a lavar las copas. Y el club explotaba la cantina y vendía, atendía el baile, una pista al aire libre, que era una cancha de básquet, también de multipropósito, porque después él lo tenció cuando ya era presidente del doctor Herrera, el de esa, ¿no? Bueno, y fuimos a lavar con el Chamaco y otro chico a lavar las copas, ayudaron a Don Valentín. Bueno, pasé el rato, en verano, a calcular que había poca posibilidad. Y no se nos ocurrió mejor cosa que prepararnos un cóctel con algunas botellas que estaban abiertas. Con las sobras. Con las sobras de las botellas, ¿no es cierto? Nunca más tomé verbum sin sano, porque me cayó mal. Me puso mal, me borraché. ¿Y edad qué edad tenía? Siete años, ocho años, nueve años. No me acuerdo juntos, pero muy pibes, muy pibes. Y me vi en casa y mamá me tenía que mandar acá, se iban a buscar el pan. Claro, estaba como a dos cuadras y yo iba en bicicleta. Tenía bicicleta nueva y bicicleta. No, mamá, no estoy bien, me hizo mal, tomé algo, me hizo mal. No, que no, vos andá, porque ya vení papá a comer, tenemos que tener el pan fresco de alciba. Y bueno, y agarré la bicicleta y toblé en frente de colch y mal, y me caí, me torturé. Y subí un tobillo, mirá, unas tonteras, ¿no es cierto? Pero lo guardo, como creo, yo no sé si he hecho algunas otras macanas, se me han pasado desapercibidas. Pero eso fue en bicicleta. Pero eso, para mí es histórico, me caí en la bicicleta, no sé cómo me torcí el pie, que tuve que llevar una bota de yeso durante un tiempo, por una picadilla de chico, de ocho, nueve, no me acuerdo en qué grado estaba. Pero estaba el Chamaco, el Mingo Pistones, todos los del barrio, digamos, ¿no? Le íbamos a ayudar a Don Valentín. Don Valentín, muy presente, con un toscanito en la boca. Era el encargado del club, pero por años y años, Don Valentín Boric. Don Valentín, muy presente, con un toscanito en la boca. ¡Gracias!